Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Hoy os traigo, digamos, la segunda parte Bueno, lo que me pedisteis Mónica, todo viene de este vídeo Que me mojé, ¿vale? La sinceridad Y os dije lo mejor y lo peor De las mejores marcas de tratamiento De belleza, de skin care De alta gama Y me habéis pedido, y os dije que me dijera Y si queríais que siguiera con maquillaje de alta gama O me fuera a low cost Así que voy a terminar ya, digamos La alta gama, ¿no? Que es lo mejor y lo peor de las mejores marcas de maquillaje Y yo pues me mojo, ¿vale? Y por supuesto os doy explicación De todo Como siempre, dejo los enlaces En la cajita de información Por cierto, este maquillaje está grabado También lo dejo en la cajita de información Todo, 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 todo Todos los enlaces, tanto lo bueno como lo malo Como las alternativas que doy también Y si viste este último vídeo De los tutoriales de maquillaje Sabéis que ahí sortaba Una pedazo de caja Así que mira la cajita de información A ver si está tu nombre Y me dejas un comentario No te olvides nunca De ver mis vídeos hasta el final Porque siempre es sorpresita Y empezamos con lo, como digo De lo mejor y lo peor De maquillaje de alta gama Alta gama considero Como por ejemplo Mina, por ejemplo Lo considero alta gama Porque ya las bases de maquillaje Cuestan 20, 20 y pico, ¿vale? Entonces considero Digamos lo que no cuesta 3, 4 eurillos Entonces son las marcas que he metido Bueno, empezamos con la marca Ver Mineral Que es una marca que Tanto tiene tratamiento Como maquillaje Es una marca que Las cosas que he probado La verdad es que me gusta mucho Por ejemplo De skincare no la mencioné Porque por ahora No he probado nada Que sea tan poco malo Y también tiene muchas cosas De maquillaje De maquillaje Si pude comprobar Cositas Porque me llegó este set Que venía un montón de cosas Con lo recomiendo Pero cuando esté de rebaja Porque normalmente Suele bajar muchísimo los precios Así que está siempre atenta A mi Instagram Que te animo que me sigas Y ahí pude probar Bastantes cosas de maquillaje Una cosa que me encantó Que fue increíble Es la base de maquillaje Para mí Lo mejor que tiene de maquillaje Es la base de maquillaje Esta Me parece una auténtica pasada Cómo se integra la piel Cómo deja el efecto tan natural Nada máscara Cómo dura a lo largo del día El efecto de la piel Tan, 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 tan Tan, 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 tan Bonita Así que para mí De maquillaje Ver Mineral Lo mejor que tiene Es esta base de maquillaje Así que por si la habéis de ofertita O teníais ganas de probar La base de maquillaje De Ver Mineral Que sepas que tiene El aprobado bici Como le soléis ya en vosotros Y de lo peor ¿Vale? Pude también probar Mini tallas Que esto es lo bueno De las mini tallas Y venía un iluminador Y un bronzador ¿Vale? Y para mí lo peor El bronzador De hecho Lo dejé Lo llevé Al vídeo de expulsado Porque Esto O sea Te liabas con el pincel Ahí Bueno Con la brocha Pin, 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 pin Y eso no sacaba nada O sea No pigmentaba nada Y me puedes decir Mónica Pero a lo mejor no era tu tono Que no, que no, que no Que no se veía polvito Que eso estaba más seco Que una mojama Que es que eso no Es que ni aunque le dieras por raso Y lo partiéramos Nada El iluminador sin embargo Está muy bien Pero el bronzador Para mi gusto ¿Vale? Siempre hablando Desde mi gusto Y desde todas las cosas Que he probado ¿Vale? Porque si tú solo has probado eso Pues tú dices Me encanta Claro Solo has probado eso Pero Habiendo probado 7 mil millones y pico ¿No? Con 7 Como a 7 Que me encantan 7 De bronzadores O contornos Para mí eso es lo peor Que tiene ver mineral Vamos con mi amada Urban Decay Y Hay una cosa Que es lo peor de la marca Que te lo voy a decir Para mí lo mejor Bueno es que no podría quedarme con una cosa O sea Paletas Labiales Espray fijadores Máscara de pestañas Lápices de ojos Lápices de labios Pero bueno Tengo que elegir una cosa Y si veo Urban Decay Los que lo tengo aquí Para mí lo mejor Que tiene Urban Decay Es el spray fijador No hay ninguno Como 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 este ¿Vale? Por muchos Bueno no voy a decir 30 mil ¿No? Pero si puedo tener Unos 11 O 12 Fijadores De maquillaje Y no hay nada Que se le compare A esto Lo bueno es que también tiene Diferentes formatos Ya Yo porque no lo venden De 3 litros Si no me lo compraba Lo tenéis también Diferentes variantes A mí por ejemplo El glow para Invierno Me encanta Ella ahora Para verano Bueno ahora para verano Yo ya no sé Ni en qué vivo Para verano Suelo utilizar El All Nighter normal Pero para invierno El glow Porque es que Es que te fija el maquillaje Te lo ajusta Sin que se vea así Polvoriento y nada Te unifica Pero encima te aporta Ese glow No sé Para mí es lo mejor Que tiene Urban Decay Bueno Las paletas también Pero bueno Una cosa El fijador All Nighter En todas sus versiones Y Lo peor Que de hecho Los pulse También hace Muchísimos vídeos Ya sabéis que también Tiene mucha fama De máscara de pestañas Por ejemplo Llevo la Perversion De Urban Decay Que me encanta La Pero es que Yo probé Y menos más que me lo compré Que me lo compré Me acuerdo En Sephora Minitaya Menos más La Travel Maker Además que Vosotros dirás Uy no la conocía Efectivamente Yo no sé si es que La retiraron O es que tampoco Hubo mucho bombo Porque la gente No le gustaba Pero se cayó No lo sé Pero Yo lo dije Porque al igual que Yo qué sé Me encanta La Urban Decay Que siempre lo digo Me encanta Me encanta Me encanta Cuando hay algo Que no me gusta Pues también lo digo Y esa máscara de pestañas Porque claro Tú ves esta Que te aporta un montón De volumen O la Freak Esta La Freaky Que también aporta un montón De volumen Y claro Yo probé esa Y digo Esto qué es Te las define O sea Claro Si tienes Mil millones Iba a decir Siete mil Pero no Si tienes mil millones De pestañas Pues claro Esa máscara de pestañas Pues seguramente Pues yo qué sé Te las tiña de negro Y quedan bonitas Pero para el resto De los mortales Que tenemos Pestañas normalitas No te aportan Nada Nada De volumen Por lo tanto Lo considero Lo peor De Urban Decay Yo aquí Con las dos máscaras Vamos con Too Faced Y bueno Si hay algo Que destacar de Too Faced Es que Las paletas Son muy monótonas ¿Verdad? Al final Ves una Y las ves todas Bueno Yo la primera Que me compré Las Chocolate Bar Y le tengo mucho cariño Pero es verdad Que dejarme en comentarios Si no Si opinas igual que yo Que al final Too Faced Claro Siempre está con Los cálidos Los cálidos Los cálidos Y ves una paleta Las Chocolate Bar Las Chocolate La Chocolate Peach Las Chocolate No sé qué Las Chocolate Todo eran chocolate Todo eran cálidos Todo eran chocolate Pero si tengo que destacar Algo Para mí es lo mejor Son Bueno Son y es La máscara de pestañas Better than sex Y tú harás ti A mí no me gusta Es verdad Que o la amas O la odias No hay término medio ¿Por qué? Porque el cepillo Es muy grande Y te aporta Muchísimo volumen Pero Tienes que saber manejarlo Porque al final Te llenas todo esto Entonces Como opinión personal Y recomendación Mía Si no tienes mucha maña Con la máscara de pestañas Y siempre te estás llenando Todo el párpado No te la compres ¿Vale? Porque el gupillón El cepillo es enorme Pero es que te aparca Toda la pestaña Y te da un volumen increíble Al igual que la Down Girl La otra A mí la encanta Pero reconozco Que es verdad Que el cepillo Para maquillar las pestañas Para envolver todas las pestañas Es enorme Pero bueno Igualmente Por el volumen Y por el efecto Que deja Para mí Lo mejor que tiene Too Faced Digamos Es la máscara de pestañas Y lo peor Que de hecho No tengo ninguno ¿Vale? Porque o los habré dado O lo que sea Son los iluminadores No terminan de convencerme ¿Vale? A lo mejor Bueno Estoy hablando general Y a lo mejor Tú tienes uno Que es maravilloso Pero los que yo he probado Que suelen ser estos De diamantes Me resultan Muy duros ¿Vale? Secos Es decir Que no sea cremoso No estoy hablando Tampoco de iluminadores En crema Pero que Lo coges con la brocha Y se cae todo ¿No? Porque son súper secos Y con mucha purpurina ¿Vale? Entonces A mí los iluminadores Puedes sacar Tu Faced Un iluminador Que no se me va Y los ojos A por él ¿Vale? Porque Por todos Digamos Los que he probado Vamos con la marca Internacional Internacional Que es MAC Cosmetic Y Aquí Os voy a decir Obviamente Lo mejor y lo peor ¿No? Para mí Lo mejor que tiene Porque tú dices El fijador He repetido Muchísimas veces La máscara de pestañas En este dimensio Porque cuando yo hago Este tipo de vídeo Digo A ver Mónica ¿Con qué llevas repitiendo? ¿Con qué producto llevas repitiendo A lo largo de los años? ¿No? Entonces pues ahí se me viene Que para mí lo mejor Pero a pesar de que Muchísimas cosas Me quedo sin duda Con algo que no me puede faltar Es esto Que es el Mineralize Skin Finish Natural En el tono Medium Dark Son unos polvos cocidos Es que este es nuevo Porque los he terminado Son unos polvos cocidos Que yo lo que hago Es para Cuando me maquillo Antes por ejemplo De echarme el colorete Iluminador Bronzador Ese tipo de cosas Me aplico esto Son unos polvos Que no te aportan Que no te aportan Casi nada de color Nada de textura Porque son muy finos Pero son minerales Y no te aportan No te resecan la piel ¿Vale? Y lo que hacen es unificarte A mí me encanta Y sobre todo Luego a la hora de Un truquito que os doy A la hora Después de aplicaros esto A la hora de aplicaros El colorete Iluminador Bronzador Eso El pincel La brocha Se desliza mucho mejor Y no te deja los típicos Rayones Ahí Sino que como ya hemos puesto Una base de polvo Mineral De más o menos Nuestro colorcito Pues Para mí Es lo mejor que tienen Y lo peor ¿Estáis sacando los cuchillos? Yo lo sé Yo lo sé Para mí Lo peor Es el famosísimo Icónico Magnánimo Increíble Lo más vendido Del MAC Cosmetic Para mí Lo peor Es El Iluminador El Gentle Y es que me lo compré Me gasté los dineros Los sueldos Ahí Y lo regalé Enterito Es que no me gusta nada Es lo que siempre digo En el anterior vídeo Oh maravilla 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 Luego lo compro Y tú dices A mí no me gusta Me resulta guay Eso Me resulta con mucha purpurina Muy artificial Muy seco No se integra nada Te deja el típico rayón Y ya está Para mí No me gusta Y de hecho Si sois fanes Incondicionales Y fanos Incondicionales De mi producto ruineros No De mi vídeo De producto ruineros Lo habéis visto En yo que sé No sé Si en el volumen 1 En el 2 En el 3 En el 4 En algunos aparece Y vamos con la competencia Que es Nars Yo Nars Lo adoro Compraría todas las paletas Coloretes Bronceadores Todo Es verdad que es una marca Bastante carilla Pero Bueno Por eso no tengo todo Y para mí Lo mejor de Nars Es Yo que sé Todos los Los productos de rostro No a ver En los coloretes O cualquier cosa No sé El colorete Deep Rock Porque el órgans Es el más famoso Que ya os comenté Que François Arnard Su creador Lo creó Simulando Los colores De las mejillas Que se le pone Después de De tener un orgasmo Quería Esa sensación Ese color En las mejillas Ese es maravilloso Pero el Deep Rock No sé Es el primer colorete Que tuve Y siempre lo he tenido Y me ha acompañado Digamos En los momentos Más especiales Para mí Es un color Que es precioso Y divino Y para mí Es el lo mejor Y lo peor Los múltiples ¿Vale? Las barritas Estas Los múltiples De Nars ¿Vale? Que lo tenía En varios tonos Porque en teoría Sirve para múltiples cosas ¿Vale? Para labios Para mejillas Para ojos Para no sé qué Pero para mí La verdad es que no me gusta nada Es un producto Que por ejemplo Si te lo pones Para las mejillas No se integra ¿Vale? Por lo tanto Es como que te tapona Todo No te deja un efecto bonito Queda muy artificial Y por 42 euros Yo es un producto Que os diría Que lo ahorrarais ¿Vale? No entiendo Cómo sacaron Es que teniendo Los iluminadores líquidos Tan buenos Como son ¿Vale? Porque estos son Canelitas en rama No sé cómo sacaron Los múltiples Eso No sé A mí es un producto Que ya digo Que no me gusta No me gusta nada Y por eso Lo catalogo Como lo peor Tenás Vamos con Kat Von D Y es verdad Que he probado Pocas cosas de Kat Von D ¿Vale? Y las que tengo Tengo cuatro cosas De Kat Von D ¿Vale? Que me las he comprado yo Bueno Mentira Me las he comprado yo Excepto Lo que es para mí Lo peor de Kat Von D Que me lo enviaron Porque yo soy muy meticulosa A la hora de comprarme algo Tengo que ver Muy bien Bueno Tiene el efecto vinilo Entonces No me gusta nada A diferencia de Por ejemplo El labial Que siempre 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 Sievo Que es El Lolita De Kat Von D Que es mate Me gusta Dura muchísimo Porque Ve no se va por la mucosa A mí este labial Que es que Yo me voy de viaje Me voy a cualquier lado Tengo una boda Tengo un evento Tengo un momento especial Tengo un no sé qué Y Mónica llevará El labial este No sé cuántos he comprado Pero sin embargo Como no quiero ser pesada Y deciros Que lo mejor de Kat Von D Es esto Un producto Que yo adoro Y que compro Siempre 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 Cada vez que se me acaba Es el Tattoo Liner De Kat Von D Delinea Que es una maravilla El cepillo La fórmula Todo Me encanta Entonces Pues eso es lo que quiero destacar De Kat Von D Porque es un delineador Que es maravilloso Al igual que por ejemplo Que lo tengo aquí El perverso Y este de Urban Decay Pero es que el otro es No sé Qué maravilloso Vamos con Mina Como os he dicho Y para mí Lo que tiene Lo mejor de Mina Pero porque es que Adoro Lo adoro Lo adoro Con todas las letras Es esta base de maquillaje Me encanta Me la habéis visto en tutoriales Sobre todo en los de Navidad Y es que A ver Es verdad Que tiene Es más Cemento armado Tiene una altísima cobertura Pero también es cierto No voy a decir que es verdad También es cierto Que con una gotita Os cubre todo el rostro Por lo tanto Es verdad que Su precio es elevado Pero Gastáis poca cantidad No es la típica Esta que tiene poca cobertura Y te estás aplicando Capa, 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 capa Y te has gastado Medio bote No Por el final tampoco Que resulte Eso muy rentable Y esto con una gotita Increíble No la recomendaría Si tienen la piel Extremadamente seca Porque eso Se sella La base de maquillaje Se sella Y la verdad Es que aguanta Durante todo el día Todo, todo, todo Todo el día Me encanta El envase de cristal El envase de cristal Y Yo tenía Yo tenía El 633 Y me quedaba Un poquito más oscuro Y digo Pues voy a coger el 600 Y bien Me compré el 627 Pero tampoco es mi tono Entonces Entre los dos ¿Vale? Al tono de los dos De todas formas Como siempre Os dejo los enlaces La caída de información Y los tonos Y para mí Lo peor de Mina Que la tuve que expulsar Porque eso también No hacía nada Como la máscara De pestañas de Urban Decay La máscara Lash Flash Máscara Ah mira Aquí sí lo tengo puesto Saldrá Sale en Producto Ruinero Volumen 2 No me gustaba nada Es verdad que He probado Otras máscaras De pestañas de Mina Que sí me han gustado Pero no me acuerdo el nombre O sea que tampoco Serán muy memorables Pero sí eran buenas Pero esa Era terrorífica 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 Y claro Por eso mismo Porque había probado Otras máscaras De pestañas de Mina Y me habían gustado Y luego probé esa Y digo Esta que es Esta César Toda clase ¿No? Se hizo pechas No me gusta Absolutamente nada Entonces para mí Lo mejor La base de maquillaje Que se llama De 24 horas foundation Y lo peor La máscara de pestañas Vamos con Benefit Y Benefit Bueno Este mundo De color De coloretes De bronzadores De iluminadores Sobre todo también De cejas Pero si tengo que destacar Algo No sabía si destacar Las cejas O el rostro Si tengo que destacar Algo Son No solo Los productos de rostro Sino las paletas Porque Los productos de rostro Los podemos encontrar En la cajetilla ¿Vale? En la cajetilla Y es verdad que son Tienen un precio Bastante elevado Bueno Es alta gama Pero luego Digamos Por el precio De dos de estos ¿Vale? Te compran las paletas Cada Navidad Suele sacar paletas De estas Yo solo tengo dos Las de las Navidades Pasadas no me las compré Porque no puedo tener Las de todos los años Y me encanta Es verdad que tú luego Si quieres puedes quitar Bueno no sé si esta La otra si se podía quitar Y viene Suele venir un variadito El Coralista Es mi preferido Cuando llevo tonos cálidos Me gusta explicarme este Los Gula infalibles El tono Cookie Que es maravilloso El tono Golden Rush Que es maravilloso Y el Gula Caramel Para mí Las paletas De rostro De Benefit Es lo mejor Que tiene la marca Y es verdad Que me las compraría todas ¿No? Pero para mí Es lo mejor Que tiene Benefit Y para mí Lo peor que tiene La base de maquilla Lo peor que tiene La base de maquillaje Lo peor que tiene Benefit Es Son La base de maquillaje ¿Vale? No me acaba a mí De convencer ¿Vale? No me acaba a mí De convencer No sé por qué La base Hello Flawless Y es verdad Que tiene Yo que sé Pues muy poca cobertura Que es por eso A lo mejor Que a mí Obviamente no me gusta Que no la veo Que aguanten ¿Vale? Que deje el efecto Unificado en la piel Y por supuesto Tiene muy poca cobertura Entonces para mí Es lo peor Es algo que no me compraría Yo de Benefit Y por último Nuestra amiga Pixi by Petra Que la adoramos Todos 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 Para mí Lo mejor Que tiene la base No otra vez La marca Pixi by Petra Bueno Labiales Colorete Todo 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 Pero si me tengo Que quedar con algo Son con las sombras líquidas No sé Me encanta Las veis en un vídeo Tenéis un post también En el blog Con las sombras líquidas Porque me las pongo Cuando no quiero maquillarme Me pongo las sombras líquidas Así Y para adelante La tienen muchísimos colores Tanto doradas Como plateadas Como Naranja Roja Verde Me encanta Esas sombras Y las adoro De hecho ya he gastado yo Dos Todavía me cago unas cuantas Pero he gastado dos completas Porque me encantan O sea Es súper versátil Yo la recomiendo Infinitamente Y sobre todo Si las tenéis O si tenéis Sombras líquidas De otras marcas Podéis ver el vídeo Que os comento Que os lo dejo por aquí Para coger ideas ¿Vale? Que si tenéis Yo que sé De Revolution De Stila De MAC De Bourjois Que hay muchísimas marcas Que hacen sombras líquidas Con glitter Y Pero para mí La verdad es que Pixi Y para mí Lo peor Fue Lo fue porque Ya lo puse El stick hidratante Os cuento que tiene Como este formato ¿Vale? Estos son los coloretes Que si me gustan Estos sí me gustan Pero era un stick Hidratante Que era igual que este Pero en vez de color Era hidratante Para tú hidratarte La piel ¿Vale? Era un concepto En plan guay Hidratación Un go Un to the go ¿No? En plan coges Y te vas y te lo vas Y te lo vas echando Por la escalera Antes de ir al trabajo Pero yo no entendía eso Porque era más Un bálsamo Para mi dureza De los pies Que para el rostro ¿Vale? Porque era súper Te dejaba la piel Luego súper pegajosa No era nada agradable No se integraba Eran 24 euros De crema ¿No? Así en stick Y esto es verdad Que tú coges Y te echas un poquito Mira Por ejemplo Para que veáis ¿No? Yo voy a coger Y me voy a echar Un poquito Y esto pues si quieres Se te integra Hasta con el maquillaje ¿Vale? Y deja un efecto Súper bonito Soy Heidi Y deja un efecto Incluso Luminoso Pero yo ese Esa Esa crema hidratante En stick La verdad es que no la entendí Y no Literal Que no lo entendía ¿Vale? Entiendo Los coloretes En barra Los bronzadores Los iluminadores Todo ese tipo de cosas Pero una crema hidratante No Así que para mí Esto es lo peor De Pixi Y nada más familia Que espero que os haya gustado Este repaso De lo mejor Y lo peor De las mejores marcas De maquillaje De alta gama Y no os preocupéis Porque ya empezamos Con lo bueno ¿No? Con los jugosillos Con los jugosillos Porque es verdad Que no tanto Bueno Lo peor de una marca Que cuesta 3 euros No pasa nada Pero sí Ahí vamos a descubrir Verdaderas joyitas Que merecen mucho la pena De hecho Lo tengo Lo tengo aquí ya listo Que no quiero que lo veáis Tengo preparado Tanto el de maquillaje Locos Lo mejor y lo peor De maquillaje Locos Como lo mejor Y lo peor De tratamiento Belleza Skincare Locos ¿Vale? Que ahí es donde Vamos a descubrir Verdaderas joyitas Bueno Para mí parecer ¿Vale? Para mí parecer Así que Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y activa la campanita ¿Vale? Para que yo tú Te avise de cositas Jugositas Y no te olvides De seguirme En mi Instagram Que ahí tenemos Contenido Tres veces al día ¿Vale? Tutorial de maquillaje Review Reseña Mascarillas conmigo Que la semana pasada Nos pegamos una pecha De re increíble Porque me puse la mascarilla Con directo con vosotros Y formamos una Así que te estás perdiendo A la fiesta allí Te estás perdiendo A la fiesta Nada más familia Como siempre Dejo todos los enlaces En la cajita de información Y este vídeo No te olvides Verlo también Y déjame en comentarios Qué productos Hemos coincidido ¿No? Y si me quieres Dar alguna recomendación De lo mejor Y lo peor De las marcas Que os he comentado ¿Vale? Porque así aprendemos Un montón de cositas Entre todas y todos Nada más familia Os mando un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Mua!